Música Les quería contarles como preparo mis salidas al aire que básicamente empiezan buscando los temas, buscando temas nuevos, temas de interés tratamos de detectar cuáles son los temas que sigue en particular nuestro público cuáles han tenido éxito y repercusión en ediciones previas buscamos información, tenemos muchas fuentes para informarnos a veces lo que hacemos es tomar temas que ya están dando vueltas por todos lados y lo que entonces tenemos que hacer es confirmar la información, chequearla, hablar con alguna fuente directa porque nosotros al salir en cámara nos terminamos convirtiendo en fuentes de otras personas por eso es importante tener buena información propia Y a ver, para salir al aire me preparo como dos horas antes obviamente estamos todo el día trabajando en el grupo preparando lo que va a ser el programa de la noche pero dos horas antes en el canal ya nos reunimos y empezamos a delinear más fino lo que va a ser la puesta al aire charlamos un poco el movimiento para tratar de no pisarnos o a veces es inevitable pero como la puesta en escena la charlamos un poco antes de salir al aire en la redacción En cuanto a cómo preparo la información bueno, tal vez basándome en los principios periodísticos de lo más a lo menos importante en 10 segundos o en 10 minutos sí o sí tiene que estar lo más importante de entrada La preparación del tema frente a cámara depende mucho de lo que te toque hacer si tenés que presentar una nota que ya hiciste es simplemente armar un guión o una guía de lo que vos fuiste a hacer a la calle y de lo que querés anticipar para presentar la nota generalmente en la presentación no tenés que contar toda la información porque muchas veces ya está en la nota entonces hay que dividir un poco para no spoilearlo con la presentación si es un tema que va sin nota ni nada y es información pura la que tenés que dar es leer un poco sobre el tema guiarte con lo que te piden también los productores depende de la salida que tengas que hacer y buscar información básicamente en las fuentes que vos creas confiables si son propias mejor y darlas pero básicamente el programa se produce a lo largo de todo el día lo que van surgiendo son los temas centrales que vamos transformando en eje de lo que van a ser los comentarios editoriales las investigaciones y por supuesto las entrevistas y a las 7 de la tarde nos juntamos todos a definir y a armar todo ese material que vamos recabando a lo largo de la jornada que incluye por supuesto material documental los papeles con los que vamos a sostener lo que vamos a firmar y por supuesto la coordinación con las entrevistas con los móviles, los invitados en piso o en tiempo de coronavirus como ustedes sabrán muchísima comunicación telefónica o a través del Skype después la preparación o la previa para salir al aire y para chequear datos e información por supuesto es fundamental nosotros la rutina previa la clásica de cada mañana nosotros estamos informados permanentemente eso depende también de una actitud personal y particular pero siempre es importante estar informado estar atentos, estar al día y después la rutina previa vos durante las horas previas hablás con tu equipo de producción y ya se va armando un organigrama y ya en la cabeza sabés cuáles son los temas que vas a abordar y ya después en los minutos hay una reunión de producción en los minutos previos ahí ya se conversan los temas finos con qué empieza, un poco más la puesta la puesta al aire del noticiero dónde estás parado quién va primero quién va después quién arranca qué temas, qué noticia y aparte bueno un poco el enfoque que se le quiere dar eso también es importante no tengo demasiada preparación trato de que sea bien espontánea en mi caso que hago móvil tal vez buscar la imagen que me haga hablar de la noticia la imagen que transmita la noticia que yo después voy a relatar haber pensado previamente de qué iba a tratar tu salida nunca enterarte al aire a lo mejor en la radio pasa que los temas van surgiendo uno tras otro en ti le puede llegar a pasar pero lo ideal es que tengas tiempo de prepararla y que hayas podido leer sobre el tema hacerlo en llamadas pertinentes si tenés que llegar a información y tener la información en tu cabeza es el número uno en primer lugar está buenísimo que tengan una lectura breve una lectura rápida de aquellos que van a querer transmitir para saber más o menos de qué trata qué es lo que van a querer decir yo puntualmente aparte de la rutina que la tengo impresa y a mano al aire junto con el celular me hago en una hojita como un punteo de algunas cuestiones que algunos títulos que quiero sacar o de algunas preguntas que no me quiero olvidar hay gente que lo sigue anotando en papel a mí me gusta mucho anotar en papel marcar ciertas palabras claves como tener los puntos claves la columna vertebral de lo que vos tenés que decir en la preparación o en la previa sí hay ciertas rutinas rutinas que pasan por los cuidados esto es televisión y tenemos que tener esos cuidados la cuestión de maquillaje la cuestión del vestuario la peluquería implica un tiempo eso así que no podemos llegar muy sobre la hora eso es un tiempo que siempre del cual siempre tenemos que disponer es televisión así que número uno fijarte qué ropa tenés puesta si estás asfaitado o no y en lo posible estar maquillado en lo posible te diría que casi siempre puede parecer superfluo pero es televisión en segundo lugar una postura frente a cámara está bueno bien parado y también dirigido a aquellos que están del otro lado de la cámara escuchando y viéndonos esperando el mensaje que les queremos transmitir si estás parado y no te sentís muy muy cómodo con esa posición asentate en la posición en la que estás sentite seguro no estés encorvado ponete derecho o derecha por otra parte el tema de las manos está bueno no mostrar tensión nervios en las manos no cruzarlas no apretarlas tratar de que las manos acompañen el mensaje llevar un mensaje armonioso a los televidentes y como tip el que les puedo dar es yo lo uso siempre es un papelito no teléfono un papel anotado con palabras que sean ayuda a memoria no el texto no el cable no la nota no todos tus apuntes del llamado telefónico que hiciste para hablar con alguien palabras clave que si en algún momento tenés alguna laguna con solamente bajar la mirada o hacer así la palabra clave ya te lleve a donde tenés que seguir hablando después de eso ciertos tips bueno los tips es tratar de relajarse y estar lo más tranquilo lo más relajado en cámara posible y siempre tener por lo menos en las manos algún objeto podés tener una virome que está bueno no el teléfono en general podés tener una tablet que es importante también por otra parte el manejo del aire el control tenemos que tratar de que el discurso vaya acompañado con el aire con la capacidad total que no me quede ahogada al final del mensaje porque si no lo que voy a hacer es apurarme porque me estoy quedando sin aire entonces me voy a apurar para llegar los tips también son bastante subjetivos y dependen mucho de cada persona asegurate o acordate de cómo vas a empezar después fluís podés tener el inicio y el final así no estás divagando o enchiclando mucho lo que querés decir de a poco vas a ir jugando también con las voces con los tonos depende el tema sonreís un poco más sonreís un poco menos si estás dando la información con alguien y no estás vos solo en cámara apoyate mucho también en la otra persona hablale a la gente que no sea solo dar la nota o la información con el guión que tenés básico sino que hacé lo tuyo podés empezar con una impresión personal de alguna manera eso hace que te aflojes un poco y que la gente te sienta más cercano y no un simple informador o informante del otro lado de la pantalla tenés que hacer lo que te haga sentir a vos seguro de salir al aire con la mayor solidez posible nada disfrutar frente a cámara ponerle pasión ponerle todo que eso también se transmite y llega del otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!